Si tocan, nos llaman, nos tocan a todas. ¡Gil, Gilán, Azadí! No pasará el fascismo de Tomás, que se reacaba, nos tocan a todas. Deja la lluita de las younismos. ¡Deja el fascismo de Tomás! ¡Gilán, contra el paz! Quiero actuar eso a la Constitución Magalhães, los pocos misteriosas han dado finida la guerra. El fascismo de los blancos no pasará, el fascismo de los blancos que están en Europa, y así es para la naranja. Europa y Turquía, alianza y alianza y alianza y alianza. El fascismo de los blancos no pasará, el fascismo de los blancos que están en Europa, y así es para la naranja. Europa y Turquía, alianza y 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 al ¡Assasín! ¡Eno! 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 ¡Assasín! ¡E ¡Gracia! ¡Gracia! ¡Gracias! el niño de seis años que iba a tomar ahir muerto al carrer o el soldado que iba a matar. Los presidentes de los Estados Unidos y de la Turquía son criminales de guerra. El que ha estado hecho a voz a voz, un crimen de guerra, han comenzado a bombardejar áreas en las ciudades de Camisli, Serecanié y Covani, donde hay un más de mil millones de personas en total. Dos millones de personas han desplazado. Un cop maten tothom, iniciarán el proceso de arreglación de las mil millones de personas a las fronteras turcas, a las casas buidas y curvas, asidas y asidas. Esto es un asidic, cortamente y físicamente. Esto es un plan de realismo. Nosotros, como nociones curvas y asidas y asidas, hacemos un crido a todos, a Barcelona, a Cataluña, a España y a Europa para aturar este ferocín, para aturar la intervención turca de Recepá y asesinar a Cegas y Fiuma. Demano un arxistit espanyol para retirar el seu suporte al militar turc, el Trevor s'ha ofertat ahir. Demanem a l'Estat espanyol que retracti els regals monetaris que han donat a la Turquia. Demanem a la Unió Europea que retregui l'aposta de la Turquia per reunir-se a la UE. Demanem a tots els supermercats d'Espanya, com Mercadona i Podària, a retreure l'oli d'oliva que els turcs van robar de Rojava quan van enviar a Afri l'any passat. Demanem a tots els catalans i els espanyols a boicotejar tots els negocis, els plans de turisme a Turquia per boicotejar... Oi, boicotejar turquishelans, per proporcionar els militares diners d'avions. Demanem al Barça que animi el patrocini el Belki, que és el principal practicat d'armes que els turcs estan utilitzant ara mateix. Així començarà col·laboració amb turquishelans. El fascisme no sobreviurà, però ja va ser la seva tomba. Em situo aquí davant de vosaltres amb les paraules i amb força dels meus familiars assassinats i dels meus amics curts, dels meus polítics impressionants. Impersonants, empresonants, els artistes, activistes, periodistes, censurats. Gil, gian, els ha dit! Gil, gian, els ha dit! No passarà! No passarà! Dixi, que han escurtat! No passarà! 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 Gracias.